¿Sabías que podés iluminar mejor y ahorrar en tu factura de consumo de electricidad con luminarias solares o LED Sunboard? Las podés encontrar en Garinport, porque la iluminación también es seguridad. www.garinport.com Bueno Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan, ¿tos por ahí? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien por suerte. Bueno, con mucho trabajo estos días, no sé si has podido trabajar algo en lo particular. No, no, están todos muy contentos en esto hoy. Sí, me imagino, me imagino, por lo menos yo haré los bizcochos a la hora de mañana. Sí, 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 tengo que pagar mucha cosa. Bueno, a ver, sale el fallo finalmente, de dos partidos, para empezar, luego vamos a pasar al viernes. ¿Te sorprende el número? ¿Quedan satisfechos con la baja de pena? Porque siempre uno cuando dice, se instruye, piensa como mínimo tres partidos. Bueno, ya lograron algo importante ahí. ¿Quedaste conforme con eso? A ver. Sí, a ver, eso tiene varios ángulos, ¿no? Desde el punto de vista profesional, digamos, de la delegación y lo que se elaboró en términos objetivos, es una victoria. Es una victoria pírrica porque, no por pírri, pero pírrica porque... En un momento se volvió al pecho. ¿Y así empezó a reír? No, no, porque dije, era mía. Dime la victoria a este pírrica, pero pírrica en el sentido de que, en realidad, nadie ganó del todo, porque el jugador, a pesar de que se le redujo la sanción, posiblemente el sábado no juegue. Claro. Entonces, digamos, se torció una tendencia jurisprudencial de la comisión de larga data, que era la que decía Estufo Agan, que era, bueno, tres partidos por roja directa, que la verdad que es un cambio, digamos, en la corriente, que vale la pena resaltarlo, que además al movimiento de la comisión, no solamente del trabajo de la delegación, sino de la comisión mismo, que recogió los argumentos, aplicó el código, porque, en definitiva, el código disciplinario vigente, PB, una serie de atenuantes, que, como decían al principio de la nota, en el caso de Cebolla, se aplican casi, te diría, como un molde, porque es un jugador que, a pesar, como dijimos ayer, a pesar de su duane en el campo, a pesar de su forma de jugar, que provoca fricciones, es un jugador que tenía intachable su legajo, nunca ha sido expulsado por roja directa. La verdad que, en 32 años de edad, es realmente llamativo. Y, bueno, esos elementos, algunos elementos, digamos, de consideraciones jurídicas, etc., la declaración de fuentes a los efectos de Peñalón no fue buena, porque fuentes declara, ratifica lo contenido en el confidencial, y nosotros atacamos un poco la capacidad del juez de verla jugada nitidamente, él manifiesta que sí, te mostramos con la imagen de Diego, que estaba prácticamente a unos 15, 20 metros de la jugada, y los jugadores le daban la espalda, con lo cual su capacidad de visión era relativa. Y, bueno, por ahí fuimos transitando un poco la defensa, se alegó, y la verdad que el fallo nos sorprendió, en el sentido de que la reducción de la pena fue una, como dice, que vale la pena resaltarla, y, aparte, insisto, en el aspecto de la comisión, los órganos jurisdiccionales de la AOFA a veces se abracan, digamos, en una posición y fueron irrestrictas, y sin embargo ellos racionalizaron la defensa, pagaron la prueba, y a pesar de que tenían de hace 12 años una posición tomada, cambiaron la misma. Claro. A ver, Juan Antonio, me pongo un cachito en la boda del diablo, porque la realidad marca lo que vos decís, o sea, es una victoria en ese sentido, y está bien, porque no está mal, es un hecho objetivo, logran que un tribunal que históricamente, más allá de sus integrantes, resolviera de una manera, termina resolviendo de otra, está bien, sin embargo ese beneficio, en cuanto a esta nueva modalidad, Peñarol prácticamente, muy factiblemente, no lo pueda disponer, porque el jugador no va a estar para el partido con Liverpool, y sí te lo habilita para el resto de los clubes que son competencias de Peñarol. Porque de acá en adelante, este antecedente seguramente va a pesar ante situaciones similares de otros equipos. Sí, claro, por supuesto, no, 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 a ver, cada caso, yo creo que no se tiene nada adepto a las soluciones, digamos, establecidas, como estaban hasta ahora, cada caso tiene un caso particular y tiene sus connotaciones, fíjate el caso de Nicolini, el de Jorge Racing, fue destruido por la misma causa que Cristian, y tuvo un enlace relativamente parecido, pero no por eso, uno ha de suponer que lo que viene va a ser igual. Bueno, sin perjuicio a eso, como tú decís, Pillo, la realidad es que hoy objetivamente, Cristian no va a jugar, justo hablaba después de la audiencia con él, y me decía, por el mensaje, bueno, agradecía la gestión, pero claro, para él, en su valoración, digamos, que está bien que la haga, no va a dar nada. Claro, la valoración la hace, ¿puedo jugar o no puedo jugar? Y en realidad son dos partidos, y contémosle a la gente, a ver, ¿por qué siendo dos partidos, el recurso, digamos, de la habilitación provisional no termina operando? Bueno, todavía. Por lo menos hasta ayer. Claro. Bueno, lo que pasa es que, claro, lo que prevé el código es, hay instituto de la habilitación condicional que prevé objetivamente que cada jugador sancionado que haya cumplido la mitad de la pena, puede solicitar su habilitación condicional, que quiere decir que durante el periodo la pena que resta, si el jugador no resta y decide, digamos, queda limpio del legajo. Nosotros entendemos, ayer estuvimos trabajando de noche, post audiencia, con bastante áldico, con un salón moratorio, que se abra posibilidad para que, por lo menos a nivel jurídico, para presentarla, porque la realidad es que hay un plazo legal para presentarla que son 48 horas. 48 horas. Hábiles. Exactamente, a partir de donde pretende hacerse avaliar la habilitación. Pero el hecho cierto es que, digamos, nosotros estábamos impedidos por justa causa, digamos, de presentarla, porque la comisión fijó la audiencia para el día jueves. Claro. Si la comisión había fijado la audiencia para el día miércoles, estábamos en condiciones objetivas de pedirle, claro, porque todavía no incluía el plazo de las 48 horas. También es cierto, Juan Antonio, sigo haciendo un poquito abogado del diablo, la disculpa del caso, pero también es cierto de que si muchas cosas se fueron dilatando fue porque era una estrategia de Peñarol buscando que el fallo no saliera ante el partido con Liverpool, para que en ese caso el jugador justamente pudiera jugar. Bueno, yo ahí, en realidad, no comparto tanto. Digamos, que el reglamento te lo permite, no está fuera de la reglamentación vigente. Pero vos podías no haber citado, pedido la audiencia con el jugador o la audiencia con el árbitro que lo pide Peñarol y hace lugar el tribunal. Es que claro, es un derecho de defensa, ¿no? Perfecto. Digo, y esa situación, digamos, procesal, podría haberse achicado en el tiempo para que de alguna manera estas 48 horas ya no estuvieran ocurriendo. La verdad, no sabemos, porque es una hipótesis, nada más porque el hecho es cierto que se fijó para el jueves, pero no es que el jueves se dilató otras horas para poder deliberar. Se liberó el nuevo jueves y se salió el fallo. O sea, tal vez, si traspolamos, digamos, para el día miércoles toda esta actividad que se liberó ayer, tal vez teníamos un fallo el miércoles. Claro, claro. No, la realidad de las cosas es que la delegación no pensó en ese aspecto político, digamos. Ejació la defensa porque realmente entendíamos que Cristian ha sido mal sancionado en el confidencial, digamos, mal tipificado. Después, claro, la penetración de las cuestiones políticas y las cuestiones judiciales lamentablemente existen, uno puede negarlas, pero nuestro trabajo como defensores del club y del jugador no hicimos esa valoración concreta para dejarse la defensa. Yo le decía a Nico cuando arrancábamos el programa, no sé si estabas escuchando, le digo, mira, uno puede analizar esto diciendo, bueno, de tres a cinco termina siendo dos, acá hay un trabajo de la delegación que es digno y lo hable y hay que resaltarlo. De la misma manera yo digo, bueno, ¿qué hubiera pasado si en los descargos que ustedes hicieron, que creo que los presentaron el pasado martes, en un párrafo final se hubiera agregado que ante una eventualidad de que el tribunal resolviera de determinada manera, ustedes en ese mismo escrito que presentaban pedían la habilitación provisional para que justamente se toman en cuenta por parte del tribunal si se diera la circunstancia que se terminó dando? Y bueno, es una buena pregunta para la comisión porque, a ver, en términos objetivos el argumento para rechazar la habitación sería el mismo porque si fuera ayer el problema de acá no es tanto el tracto procesal digamos que contestar la demanda es contestar la vista y eso el problema fue poner la agenda que la comisión fijó para el juicio fijó para el miércoles todas estas encubraciones digamos no tendrían sentido porque tenemos circunstancias también es cierto que el tribunal fijó dentro de los plazos que tenía ¿no? o sea no es que estuvo fuera de plazo haberlo fijado el jueves no, hay que escatar una cuestión todo estuvo dentro de los plazos claro el continente digamos normativo procesal es correcto lo que pasa es que de hecho yo a hacer con Gonzalo Moratorio llevamos un escrito de declaración por las dudas pero estamos fuera de la oficina no podemos presentarlo y además estudiando un poco de antecedentes descubrimos que hay antecedentes de esta comisión que hacen digamos de lado en el caso 48 horas y habitan jugadores con lo cual para reforzar el argumento de el escrito que vamos a presentarlo de mañana vamos a traer esos antecedentes claro o sea que hoy ustedes van a presentar un escrito pidiendo como por vía digamos no sé si me ocurre decepción como una excepcionalidad que el jugador sea habilitado exacto bien y tienen por lo menos esa instancia todavía esperar para formalmente decir el jugador puede jugar o no si no no abrigamos ninguna esperanza simplemente por esa obligación que tenemos digamos los abogados claro cumplís cumplís un elemento más para que no te quede ahí sin sin utilizarlo exacto exacto sería muy muy infantil utilizarlo debemos utilizarlo aparte hay argumentos inclusive estamos hablando de un derecho sustancial digamos que tienen jugadores a jugar al fútbol y que está impedido por un derecho instrumental que es un derecho adjetivo claro digamos en esa escala de valores de los derechos parecería que uno debería propender a inclinarse que fue lo que hizo esta comisión en otros casos claro yo te quiero decir algo a ver viste esto es el un poco el chimento que se maneja en relación a todos los temas que también los hace un poco más divertidos porque si no este sería todo claro porque si no hablar de artículos y de esto la gente de otro lado a veces se aburre un poco yo te voy a decir una información que yo tengo que no la puedo probar obviamente pero es una información que a mí me llevo el tribunal tiene un cambio de postura como bien vos decías tengo entendido que la postura originaria fue del propio Decia que dijo bueno pero acá en el caso del Cebolla analicemos la situación analicemos los antecedentes lo que bien decías vos nunca había visto una tarjeta roja en el ámbito del fútbol uruguayo no había sido expulsado en su carrera solamente expulsado por doble amarilla bueno está fenómeno hay que tener una contemplación diferente con el jugador en lugar de tres demoles dos esta es una postura de Decia previa al tribunal y después se reúne el tribunal y terminan como de alguna manera materializando esta situación a mí lo que me dicen es que el tribunal de antemano sabía que dando dos partidos era una resolución buena vista con buenos ojos pero de antemano sabía que estaban dentro de un plazo en las 48 horas donde Peñarol por más que pidiera la habilitación provisoria no se le podía dar porque había un plazo que no se estaba cumpliendo y de todas maneras iba a cumplir el partido con Liverpool sí a ver insisto es una hipótesis de razonamiento valia yo no tengo no tengo la misma información creo que porque ¿sabes qué pasa? si uno supone y abraza digamos esa postura estaría hablando muy mal de los interesados posicionales porque no podría adoptar un fallo en función de las consecuencias políticas que no está claro está claro y esto que yo digo es este en el dime y direte de las cosas que pasan en el fútbol por eso yo lo aclaré antes me pasó a mí todo el mundo mis amigos que no tienen nada que ver con el fútbol me decían ¿a qué vas? ya tengo otra fecha ¿cómo sabes? porque la gente repite y porque además de alguna manera la famosa opinión que son ustedes van formando una opinión y la gente realmente recoge eso pero volviendo al tema de las comisiones que ya eso ha sido el doctor Decia quien haya habla muy bien de él a mí realmente ayer los miembros de la comisión que estaban que no eran todos me sorprendieron para bien tanto el doctor Elegio Noqueico el doctor Decia el doctor Barreiro y el doctor Freitas realmente ya digo manejaron las cosas como uno esperaba que se había manejado bien porque uno así piensa bueno si está todo digamos cocinado entre comillas claro para que se moviera el jugador para que se moviera el jugador todo este show digamos pero aparte no fue un show realmente se sustanció el proceso se evaluó la prueba se alegó se dio el proceso para alegar a mí la sensación Juan Antonio que me queda evita esa frase histórica que tenés razón pero marche preso salvando la distancia es una cosa que se puede aplicar ¿a qué le presentan el escrito hoy? Mirá estamos trabajando ahora con la estante que está en Europa y con Gonzalo ya por vía mail estamos cerrando un poco la reacción y más a entrar el día es un poco de mandarlo vía mail antes de las 11 y presentarlo vía material en el primer momento hábil que tenga la oficina bien perfecto perfecto Juan Antonio ¿algo más que quieras agregar con el siguiente tema? No, nada más muchas gracias por todo y bueno buen día para todos y después me hay que trabajar lo mío me parece muy bien abrazo grande gracias por estar hasta luego